Yo, estoy pidiendo tu ayuda, hijo. No tengo el poder de cambiar lo que Homer cree ni de hacerlo entrar en razón. Quiero que le cuentes toda la verdad a mi hijo. Vino a hablar contigo. ¿Por qué? Tú no tienes hermanos. ¿No dijiste eso? Viniste por mí, ¿eh? Entonces, ¿qué tienes que decirme? ¿Te aseguro extrañas a tu hermano y a tu mamá? No puedes vivir extrañando a la gente del pasado. ¿No hay otras cosas que extrañas? ¿No te extrañas a ti misma? Hay recuerdos con los que tienes que vivir, como en mi caso, mi hermana. O los recuerdos que tengo con mi padre. ¿Cuáles son los tuyos? ¿Teferija? ¿Juntos? ¿Qué partes de ella aún viven? Pero vive con ellos, pues seguirán con nosotros. Ella querría que vivieras con ellos. ¿Qué partes de ella y también? ¿Ne se ha gustado el amor? ¿Te enseñar? ¿Qué partes de ella? ¿Qué partes de ella? ¿Cú? Es decir, ahora soy un chico. ¡Gracias por ver el video! Gracias 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 por ver el video!